Se ha dicho mucho de por qué se canceló el mercado maluca, de por qué realmente hubo esa cancelación de remodelación. Lamentablemente ese dato en su nota informativa firmada por nadie no nos dijo nada. Dice, pues no la voy a hacer por diversas cuestiones, por diversos amparos, por diversos motivos que se hicieron. Dije, pero todo hay que pedirlo de manera legal. Cerato ya nos informó por qué no se hace la obra realmente. La obra no se hace por las irregularidades atropellos cometidos por el municipio y en particular por Secretaría de Seguridad Ciudadana, por la Secretaría del Plan Instituto Municipal de Planeación, que ese dato les exigió tener ciertos requisitos antes de iniciar y el municipio al ser arbitrario lo inició como quiso. Es cuando entramos nosotros como abogados a defender a familias, porque que algo que me gustó del mercado es eso, que son familias trabajadoras, que no son una agrupación, no son una organización violenta, no. Cada local, y si ustedes tienen la oportunidad de visitarlo, cada local es una familia. Entonces, eso fue lo que me gustó del mercado. Gracias. Gracias.